Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Vamos a mostrarles otro modelito de Red Target Este es un verde militar El R3-800 Ya lo hemos presentado, dos modelos de R3 Este en este caso tiene un depósito y medio Que está oculto acá abajo De 180 centímetros cúbicos La particularidad de este, que no tiene los dos depósitos Por ahí hay nuestros clientes que tienen inflador No poseen escuba ni compresor Y es mucho más fácil inflar 180 centímetros cúbicos Que 280, aunque nos dé una menor autonomía Eso es solo el motivo por el cual incluimos también este modelo Después, bueno, características Ya hay dos videos que repasamos todas las características Estos son balines que recomendamos para el rifle Y vamos a hacer una crónica de unos tres tiros Para que vean a cuánto estás tirando Con la válvula en unos 190, 180 Y con dos vueltas de martillo Vamos a ver que resultado nos da el R3 con eso Unos tres tiros Para mostrar también su potencia Estos son rifles muy potentes 9.30 Está bien picante 9.29 Ahí también queremos mostrar cómo labura la reguladora Muy parejito Casi calcados los tiros 9.20 Vamos a hacer el último 9.17 Calcados los tiros Bueno, una excelente opción para cacería Para tiro deportivo Nos escriben a cualquiera de nuestras redes Hacemos envío a todo el país ¡Gracias! Y ya está listo ¡Buenas! ¡Gracias! Gracias.